hola chicas chicos cómo están espero que estén muy bien yo por aquí te traigo una nueva receta recuerda que si eres nuevo por aquí te invito a que te puedas suscribir a mi canal es totalmente gratis ojalá te puedas suscribir y empieces a darle like a los vídeos rápidamente te cuento qué es lo que voy a preparar el día de hoy esta receta te puede servir para tu cena navideña yo casi todos los años lo preparo y es muy práctica rápida y fácil hoy hacemos una ensalada clásica waldorf que es lo que vamos a necesitar lo siguiente en este tazón en esta ensaladera tengo media taza de mayonesa la marca que tú gustes ahora a esta mayonesa vamos a agregarle dos buenas cucharas de miel de abeja y mezclamos bien seamos generosos con la miel de abeja vamos a mezclar bien una vez que ya mezclamos bien vamos a agregarle una pizca de pimienta negra vamos a agregarle también una pizca de sal esta ensalada waldorf es una salvación de repente no sabes qué preparar hay muchas opciones de ensalada para la cena navideña pero es que es una clásica ensalada que nunca falta y que siempre tiene buena acogida en la familia porque aparte de ser rica es bastante fresca entonces ya tenemos la mayonesa la miel de abeja sal y pimienta al gusto ahora lo que vamos a hacer vamos a meter la cuchara tengo aquí dos papas blancas que los he zancochado y simplemente lo he cortado en cuadritos vamos a colocarle dos manzanas verdes lo he cortado en trozos pequeños y lo he tenido remojado en agua con limón para que no se exhibe vamos a colocarle también dos tallos de apio que los he picado a laditos vamos a agregarle también un cuarto de uvas que lo puedes poner enteros o cortados en la mitad como es mi caso vamos a colocarle 100 gramos de pasas negras 150 gramos de pecanas y simplemente vamos a mezclar con mucho cuidado para que no se deshaga nuestra pata mezclamos bien las cantidades que te estoy dando fácilmente te alcanza para 3 a 4% para finalizar vamos a agregarle un poquito de perejil recién picado esta ensalada es genial que lo mantengas en la refrigeradora hasta el momento que vas a servir y prácticamente ya acabamos si tú ves que le falta un poco más de mayonesa puedes agregarle un poco más de mayonesa y listo ya tenemos una clásica ensalada Waldorf para tu cena navideña espero que te haya gustado la receta ya pronto seguiré colgando más opciones para la cena navideña ya que estamos a pasos cortos de ya recibirlo espero que te haya gustado el video recuerda suscribirte al canal yo esta ensalada la voy a acompañar con un pollito al horno que ya se está cocinando y espero que lo prepares en casa nos vemos hasta una próxima receta chau chau